La injerencia de otros países en México es una cuestión que no tiene una perspectiva de relatividad. En realidad hay pruebas de injerencia en nuestro país. Una de ellas es que los documentos clasificados de la CIA mostraron que tres expresidentes de México formaban parte de esta organización de asesinos que se dedica a desestabilizar naciones para que los intereses del capital norteamericano crezcan y prosperen. Estos tres expresidentes pues uno ya les es muy familiar, uno porque es muy conocido por la matanza de Tlatelolco que es Gustavo Díaz Ordaz, alias o como lo conocían en la CIA, Litempo II. Este sujeto trabajaba para los intereses de Estados Unidos y alcanzó la presidencia. Por eso en algunos videos del Hijo del Rayo hemos dicho que México no tiene una presidencia sino una gerencia y que sigue siendo parte de una colonia. Es una colonia de los gringos. Obviamente si tú te traes un capataz como Díaz Ordaz, evidentemente pues lo que te estamos diciendo es completamente lógico en la manera en que México se sometió a los Estados Unidos y se sigue sometiendo. El otro es López Mateos. Adolfo López Mateos, Lintensor, su alias. Y el tercero, pues bueno, yo creo que ustedes lo han de amar. No mamen, Yerba Bala nunca muere porque este cabrón sigue vivo, que es Echeverría. Litempo VIII es un hombre como agente de la CIA. Si estas personas a través de estos documentos desclasificados entendemos que han ejercido el máximo poder en México, yo les preguntaría a todos ustedes, ¿cuántos agentes de la CIA no están infiltrados en el país dirigiendo compañías, gobiernos locales, municipales, estatales, haciendo de asesores de diferentes cosas a través de estas organizaciones de intervencionismo gringo que se dedican a los derechos humanos y a la ecología y tantos periodismos, todo aquello que no tiene fronteras y que buscan ellos tomar un papel político en un pueblo, pues no sabemos quiénes están detrás, por qué están en los países y por qué de pronto son tan aclamados. Estas cuestiones son un trabajo de estrategia bastante interesante. Aquí sí no hay un asunto de Boris y Natasha. Esto no es la televisión de caricaturas. Esto es real. Lo que pasa es que para el pueblo de México cualquier cosa que tuviera que ver con esa perspectiva de los infiltrados en la política mexicana lo llevaban a la burla desde el gobierno para que la gente no pensara que era efectivamente real que había agentes de la CIA como López Mateos, Díaz Ordaz o Echeverría formando parte de esta colonización y despiadada que hay contra México. Es decir, Lintensor, Lintenpo 1, perdón, Lintenpo 2, Lintenpo 8. Tres de quién sabe cuántos agentes de la CIA hay. Así que sería interesante preguntarnos si, pues, más priistas, panistas o perredistas están ahí metidos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Ahora, la CIA es uno de los aparatos de intromisión. También existe el Mossad. Así que habrá que estar bastante pendientes, mexicanos. Esto no es una cosa menor, es bastante grave. Y por ahora, pues, como está de moda, lo único que queremos decirles a todos es... Golosavetza. Golosavetza. Amblovski. Voten por AMLO. ¡No!